Parece un robo más, pero tiene detrás una historia de las que no abundan. El hombre está en la vereda, se acerca al auto y aparecen dos muchachos y uno va de atrás. Le pone un arma en la cabeza y lo de siempre. Estás robado. A la mujer que está sentada al volante le dicen, queremos el auto, pero a la mujer pide piedad. ¿Por qué? Porque a su lado está su marido, discapacitado. Y pide bajarlo y bajar del baúl una silla de ruedas. Los delincuentes acceden. Esto pasó en Villa Ballester. Cuando escapan, les cuesta arrancar, el auto es automático, apenas lo saben manejar. Unos minutos después apareció en la zona de la Villa La Rana. Esto es Registrado en Cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Había salido a caminar por su barrio. Es abogado, tiene 54 años y cuando volvía a casa, los delincuentes se le aparecieron en la noche de Ringuelet. Empezó a correr. Se resistió a piñas hasta que en un momento lo alcanzaron. Lo tiraron al piso y le dieron una paliza brutal. Le pedían todo. El teléfono, la billetera, dame todo, guacho, le llegaron a decir. 511 y calle 11. Así le pegaron a un abogado para robarle. Parecía que todo terminaba de la peor manera hasta que una mujer desde su casa escuchó y vio lo que pasaba y activó la salvadora alarma vecinal. El ruido de la sirena asustó a los delincuentes que desistieron de la golpiza y el robo, pero dejaron maltrecho a Hugo, golpeado brutalmente. Una vez más, objetivo, mujeres solas. Una vez más, un ataque bestial. La mujer va en bicicleta por Longchamps. Al lado se le ponen motochorros armados. Le piden lo de siempre. Celular, dinero, no accede. Y la tiran al piso. La arrastran. Es un ataque brutal hasta que finalmente le logran robar. Esto pasó en Diel al 2000. Longchamps. Almirante Brown. Afortunadamente, otro hombre va en ayuda. Pero ya la habían golpeado, ya la habían arrastrado y ya le habían robado. Es de noche en Lanús y el auto gris estaciona en la esquina de Pichinchi y Pergamino. Se bajan dos jóvenes, tranquilos. ¿A dónde van? A emboscar a otros cinco que vienen caminando y ya habían visto pasar. Son tres jovencitos y dos chicas. Va uno por delante y otro por atrás. Van empujándolos, arreándolos como si fueran ganado contra la pared porque tienen un arma y así los emboscan y les roban. Es una emboscada perfecta. Les sacan los cinco teléfonos celulares y una mochila. Los jóvenes aterrorizados escapan corriendo y los delincuentes se van en su auto gris que habían dejado estacionado en Pichincha y Pergamino. Lo visten registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.